Fiscal Gustavo Mastrachi, cuéntenos qué sucedió con este lamentable hecho de dos profesionales, uno de ellos muerto. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio lo que hay que decir es que, a mi juicio, con la evidencia que he recolectado hasta el momento, este hecho lamentable se enmarca dentro de un caso más de violencia de género y también en un contexto familiar. Yo ya he llevado a cabo averiguaciones a través de investigadores y digo descartar la participación de terceras personas y de una hipótesis que no sea la que se está manejando, que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Es un episodio llevado a cabo por un matrimonio, una pareja, y todo indica que fue en el contexto de una discusión que termina con este desenlace. Fiscal, cuéntenos algunos pormenores de lo que la gente de allí, cuando tuvo contacto con esta mujer que se está intentando recuperar. Bien, yo la primera noticia que tengo fue alrededor de las 9 de la mañana, ya estaba la policía en el lugar, cuando me constituyo allí, es un lugar bastante céntrico, es acá a 10 cuadras del microcentro, en un complejo de departamentos que se alquila temporariamente. Lo que pude recolectar como evidencia fue que esta pareja estaba desde el martes pasado en la ciudad, uno de ellos, principalmente ella, entiendo por lo que he podido averiguar, se habría sometido a una práctica médica, y tal es así que todavía estaban en la ciudad. Alrededor de las 9 de la mañana, cuando van llegando al lugar dos mucamas, escuchan una fuerte detonación o un ruido, un estruendo, cuando ingresan, advierte que una persona de sexo femenino estaba parada en la puerta de ese departamento, ya sangrando y pidiendo auxilio. Ellas se desesperan en principio, pero atinaron a llamar a la administradora, que se apresona a los pocos minutos, fue ella quien llama a la policía y a un servicio de emergencia de ambulancias. La mujer nunca perdió la lucidez, al menos en ese momento, y logra hacer alguna referencia de quien le había desarrajado un disparo, en su cabeza era su propia pareja o marido. Es llevada en esa circunstancia ambos de urgencia al hospital, con posterioridad, una hora, hora y media después, él fallece, ella está con pronóstico reservado, mejorando, al decir, de la última parte, estaría lúcida, pero bueno, es conveniente, obviamente, dejar que su evolución sea positiva, como para poder llegar a entrevistarla en algún momento. Ese es el contexto. Fiscal, por último, ¿de alguna manera una reflexión suya sobre esto? Usted que está teniendo también, de alguna manera, experiencia con casos violentos, ¿no? Bien. No, yo la reflexión creo que es la que no hacemos todos. Estamos pasando por un momento donde, al menos, no sé si sucede más, pero se conoce más, el tema de la violencia de género, y lo irascible es que estamos como sociedad donde, evidentemente, nada que nos altere mínimamente nos puede llevar a este tipo de consecuencias, lo cual es peligroso para una sociedad, habla mal de nosotros, ¿no? Estamos hablando de gente joven, con familia. Gente joven, ella de 42 años, él de 45, yo más allá que no tengo chequeados si están casados legalmente, sí, estaban conviviendo, tienen tres hijos menores, y residían en la ciudad de San Martín de los Andes, a 400 kilómetros de acá. ¿Ambos médicos? Ambos médicos, él prestaba servicio en salud pública, ella era médica policial. Muchas gracias, fiscal. Faltaba más. Gracias a ustedes. En este YouTube, viste, salió y todo. Sí, pero no tiene nada. Bueno, pero nosotros nada que ver, porque como andamos revisando los... O sea, vienen a operarse, gente enferma. Entiendo perfectamente. Bueno, listo. No, me llamó la atención porque digo, capaz que eras pariente de la persona... No, no, no. Gente, gente. Gracias y disculpen. Hola. Bien. Y bueno, ¿qué querés que le...